¿Qué es la Rueda Conjunta? El tema central es que el día de hoy, ya en la madrugada, finalmente el Consejo General acuerda la procedencia de la aspiración de Juan Bueno como candidato independiente. Nosotros por supuesto estamos en contra de esa decisión por una serie de inconsistencias que hay en este proyecto de acuerdo que hemos venido planteando desde la propia sesión del Consejo. Y sostenemos que el aspirante mencionado no tiene el número de firmas suficientes. Creemos que el Consejo General simplemente se está pasando por el arco de triunfo la ley y eso es grave. En razón de esto anunciamos dos cosas. La primera, por supuesto, que vamos a impugnar el acuerdo aprobado en la madrugada de hoy ante el Tribunal Electoral. Pero la segunda también de resaltar es que iniciaremos juntos, tanto el Partido de la Revolución Democrática como el Partido de Acción Nacional, la solicitud de remoción ante el Instituto Nacional Electoral por esta grave irregularidad de parte de los consejeros que se han atrevido a vulnerar el marco normativo. Es bastante claro para nosotros que se han violentado los principios que rigen la función electoral y simplemente, como digo, los consejeros que aprobaron este acuerdo se han pasado por el arco de triunfo de la ley y no lo vamos a permitir. Eso es lo que puedo comentar de momento y estoy a sus órdenes. Los que aprobaron específicamente el acuerdo de anoche. Señores, de parte del Partido de la Revolución Democrática, queremos... Queremos, por supuesto, compartir... No solo del punto de vista del representante del Partido de Acción Nacional, sino levantar la indignación por la comparsa, la forma de actuar del órgano electoral que ha sido el atláter del gobierno. Bueno, ayer planteábamos un hecho que a las luces evidencia que hay un vínculo que une a los dos candidatos. Uno, yo diría, goberdependientes, goberdependientes los dos candidatos, tanto el experredista como el expanista, con 38 mil firmas, 38 mil firmas de la misma ciudadano o ciudadana. ¿Cómo es posible que los dos candidatos hayan presentado lo que representa un cuarto, el 25% aproximadamente, de las 165 mil firmas que necesitaban y que recorrieron el mismo territorio, la misma casa, el mismo domicilio? Lo que queda claro es que estos registros, estas solicitudes ponen al descubierto que no es un respaldo ciudadano legítimo para el sentido que tiene una candidatura ciudadana, ciudadano. Es una candidatura goberdependiente en donde quien hizo la talacha en una oficina se prestaron las cajas de los programas de gobierno para llenar formatos y con todas las inconsistencias que existieron. Imagínense, hay más de mil por parte de Moreno Brizuela, mil ciudadanos y más de tres mil por parte de Juan Bueno, en total cuatro mil ciudadanos que no son veracruzanos, ni veracruzanas. Y ahora resulta que Julia Hernández dice que quiere maximizar los derechos ciudadanos y ciudadanas. Ese es el argumento. Yo digo, ahora tenemos una maxi consejera, Julia Hernández. Y por otro lado, el hombre que había mantenido el respeto y la ecuanimidad en el Consejo, Vázquez Barajas, nos sale con la historia de que las más de cuatrocientas mil firmas, entre todos los candidatos ciudadanos, y que se tuvo que contratar una empresa que también está en tela de juicio, cómo se licitó, qué hizo esta empresa, con cinco millones de pesos que se contrató, muchos recursos humanos, días trabajando, revisando toda esta información. Y Vázquez Barajas nos sale con el argumento que en 24 horas su superequipo revisó y sacó siete mil doscientas firmas para anexárselas a Juan Buenotorio. Por supuesto que hoy tenemos un nuevo mago en Veracruz. Ya, no solo Papantla tiene su mago, hoy hay un nuevo magazo, el consejero Vázquez Barajas. Y esto, la verdad que es triste y lamentable que hoy lo estemos sacando a la luz pública. Han hecho oídos sordos de todas las quejas. Afortunadamente, en tribunales ya se había discutido el tema de lo que es el Código Electoral 577, se habían dicho las observaciones y hoy a lo mejor no nos gusta el 3%, pero ese no es un tema de los consejeros. Ellos no son legisladores. Ellos son los menos que tienen que estar hablando de derecho. Para eso están los tribunales. Ayudaron, ayudaron a Juan Buenotorio a su candidatura gobern dependiente con la clara intención de detonar el voto de la alianza PAN-PRD. Si fuéramos a la maximización de los derechos, pues entonces también que le pongan 70 mil adhesiones a Brizola y que lo dejen ser candidato. Rayamos en la locura, rayamos en algo que no está encajado en la ley. Le faltaron adhesiones ciudadanas a Juan Buenotorio. Está en el dictamen, un dictamen que fue cambiado tres veces en menos de 48 horas. Y que es triste que ayer cuatro consejeros hayan votado a favor. Triste también ver la fotografía de la presidenta de la comisión. Vean su semblante de toda la sesión. No habló, no dijo nada, no defendió. Se remitieron a no contestar preguntas que hicimos puntualmente sobre la cantidad de recursos humanos que intervinieron, sobre el dictamen que presenta. Y simplemente Eva Barrientos cayó. No sé si por presión, no sé qué es lo que sucedió, pero cuando llega aquel que se apellida igual que el candidato Yunes, cambian las cosas. El representante del PRI. Cambian las cosas y cambian las cosas en la mesa de un rato para otro. Es triste y lamentable. Sergio, decías que se abrieron las cajas de los programas sociales para venir a aprovecharse. ¿Van a pedir el cruzamiento de estos datos para determinar qué ciudadanos fueron colectados para, a cambio de recibir estos apoyos, darle la firma a los candidatos? A ver, no le dieron la firma a ninguno de los candidatos. Las cajas y las copias de credencial las agarraron de manera unilateral. No permiten una auditoría a las firmas. La comisión tuvo secuestradas estas cajas. Hay una empresa de dudosa calidad, de dudosa procedencia, que hizo este trabajo. Hay una revisión responsable del Registro Federal de Electores con claras anomalías e irregularidades. Y lamentablemente, ayer, Lauro y su servidor pedimos que llevaran las cajas que nos permitan revisar. Estoy seguro que si revisamos estos documentos son documentos apócrifos, son documentos que no tienen el sentir ciudadano. Por supuesto que no es el trabajo del órgano electoral, pero si nos fuéramos a revisar no es legítima la candidatura independiente de Juan Buenotorio. Estamos acusando de que hoy hay falsificación de firmas. Ellos llenaron los formatos. Por eso hay formatos sin firma, hay formatos sin datos importantes, y todo eso lo quiere ocupar Vázquez Barajas para subsanar los candidatos. Y por supuesto que ayer, con esta revisión de firmas, están tratando de legitimar con firmas que ya se habían previamente revisado y que no cumplían los requisitos para tratar de subsanar el faltante de Juan Buenotorio. Es importante decir, como comenta Sergio, que nosotros estuvimos insistiendo en la mesa que ante la duda de la veracidad de las firmas, pues que se exhibieran. Esto no sucedió, de ningún modo se ha presentado, no nos han permitido tener acceso a los documentos presentados por los aspirantes, y esto, por supuesto, que para nosotros significa una grave irregularidad. Bien lo comenta Sergio, el Instituto, dentro del procedimiento para la procedencia de las candidaturas independientes, se estableció precisamente una regla, un criterio, para que recibidas las manifestaciones de apoyo ciudadano, se remitieran al Instituto Nacional Electoral. Hay un dictamen en el que se contienen todas las observaciones del Instituto Nacional Electoral y simplemente se concluye, como bien se ha expuesto, que el candidato Juan Bueno no cumplió con el requisito mínimo, que son 165.578 firmas. El señor solamente tiene validadas, aunque él diga que tiene 247.000, solamente tiene validadas un total de 162.541. Aquí está la prueba, este es el dictamen circulado de todos conocidos, y por eso nosotros sostenemos que no es posible que se le conceda la procedencia de su registro. También queremos decir que no estamos en contra de la figura de las candidaturas independientes, como de alguna manera se ha estado ventilando. no le tememos tampoco a Juan Bueno. Si el señor cumplió con el número de firmas, que participe, que se le declare procedente de su registro, también a Elías Moreno Visuela. No hay problema por eso. El Partido Acción Nacional desde el año 2010-2012, quien firma el decreto para la reforma de las candidaturas independientes es Felipe Calderón, presidente del PAN. El PAN siempre ha promovido la participación ciudadana. ¿Por qué estamos en contra del acuerdo? Porque es ilegal. Porque la ley establece como requisito un número determinado de firmas que ninguno de los aspirantes, ni Moreno Brizuela, ni Juan Bueno alcanzaron. Eso es todo. No le tememos y lo único que estamos subrayando también es que esta es una ilegalidad más del Consejo General. Ya lo hicieron cuando quisieron ratificar a Víctor Moctezuma. Hicieron toda una faramalla legaloide para dejarlo irregularmente varios meses. El Tribunal Electoral les dijo eso que hicieron estuvo muy mal, muchachitos. Pero esto que hicieron anoche está mucho peor y no lo vamos a perder. ¿Cuándo van a presentar la impugnación ante el TEP y cuándo ante el IRE? Se nos vence el término el día martes de acuerdo a los cómputos que hemos hecho tenemos cuatro días para hacer la impugnación estaremos presentándolo dentro del término y no tenemos propiamente un término para la remoción pero lo estaremos haciendo lo más pronto posible tan pronto podamos documentar todas estas irregularidades. ¿Cuándo empieza a correr los cuatro días? ¿A partir de hoy? A partir de la aprobación del registro el registro se fue el día de hoy a partir de hoy corre el término. ¿Días hábiles? Días naturales todos son naturales. ¿Cuándo le estarían dando el acta de registro? ¿Cuándo le estarían dando el acta? Y lo que sucede ahora legalmente es que se abre la posibilidad de que acuda este aspirante a presentar su solicitud de registro que precisamente empieza el día de hoy 18 de marzo y concluye el 27 de marzo. Es decir lo que se dijo ayer es que perdón hoy en la madrugada que tiene posibilidad de venir y solicitar el registro. ¿Cuándo se dará? Pues cuando él presente su solicitud. Muchas gracias a todos y buen día. Muchas gracias. 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 Gracias.